nuestra colaboradora de lujo reportando desde el Estado de México, Gabriela Hernández, le está siguiendo la huella y los pasos a Andrés Manuel López Obrador, ¿No? Que el día de hoy firmó un segundo pacto en el Estado de México, Gaby Hernández, muy buenas tardes, tú tienes la información. Hola, Eduardo, buenas tardes, buenas tardes, a la auditorio, y sí, esa será la firma, hoy, Doriana, que no te han dado algo que la firma se llevó a cabo el cinco de señorero, y es que este, este sería el segundo acuerdo por el renacimiento de México, y bueno, la firma será en el estadio de el municipio de Nezahualcóyos, en donde estarán Andrés Manuel López Obrador, y la precandidata de Morena al gobierno del Estado de México, Cristina Gómez Álvarez, y bueno, el primer acuerdo se realizó en el Estado de Michoacán, en el cual se convocó a militares de partidos políticos, organizaciones sociales, y ciudadanos para participar en el proyecto alternativo de nación, y bueno, en este segundo encuentro que será en el estadio Nesa, en el municipio de Nesa, se espera la asistencia de más de treinta mil personas de diversos municipios mexiquenses, por lo que el consejero estatal de Morena estableció que el Estado de México es fundamental para un cambio de régimen en el país, y que surjan nuevas políticas públicas que ayuden a la sociedad. De igual manera, Eduardo comentaste que aseguró que se llegará al final del neoliberalismo, que solo favorece a algunos cuantos, mientras la mayoría de ciudadanos no son beneficiados. es que Andrés Manuel está monetizando este cambio por la vía pacífica, y a través de las urnas, así lo dijeron. Así que, pues, va a ser un domingo muy movido en cuanto al partido Morena, y ya ves que también los pristas, pues, van a tener su la, este, su registro de este Alfredo del Marzo como candidato único. Así que vamos a estar pendientes de la información que se genere este domingo, Eduardo. Eduardo. Oye, y Delfina Gómez Álvarez, ¿cómo va? Porque parece que es precandidata todavía ahorita, ¿verdad? Pero no va a llevar ninguna otra oposición dentro de su mismo partido. ¿Cómo, cómo va el caso de Delfina y el caso de Delmaso, que también es precandidato único por el partido revolucionario institucional? Bueno, mira, comentaste que sí, efectivamente es precandidata, de igual manera, militantes del Partido Acción Nacional han interpuesto una una queja ante el IEM, de que está haciendo pues ya pues una mini campaña, como ellos le llamaron, y está Delfina, y bueno, pues también vamos a ver qué que surge de esa de esa petición que le hacen al IEM, y por su parte, Alfredo del Marzo, se registraría como candidato el tiempo, pero él va a empezar de ya hacer campaña, a partir del tres de mazo en todo el estado de México, Eduardo. A partir del tres de mazo, bueno, pues ya Delfina le lleva un tranco bastante grande adelantado, ¿no? Me dicen que ya lleva diecisiete giras por el estado de México en veinticinco municipios, nada más imagínate cómo va corriendo mientras Delmaso apenas está viendo cómo se organiza. A ver si no les comen el mandado, Gaby. Así es, Eduardo, y bueno, también, pues en estas giras, solamente en algunos municipios estratégicos, pues también se hace presente este Andrés Manuel López Obrador. Obviamente, pues, todavía les falta mucho por recorrer, porque en sí, hay tantos de municipios de Texcoco, Eduardo, comentarte brevemente, pues se han quejado de que como alcalde ella no hizo nada, como diputada, pues se la pasó haciendo este gira en representación de Morena en varios municipios del Estado de México. Entonces, ahí eres contento, pero pues vamos a ver cómo se cómo se dan las cosas en esta contienda electoral, Eduardo. Hay que darle seguimiento. Muchísimas gracias, Gabriela Hernández, desde el Estado de México. Gracias, Eduardo. Hasta mañana.